¿Qué me tienes a tu antojo? Ya no sabes Que te adoro como no adoran a nadie Que mis lágrimas son sucias, son en balde Y me sabe el agua, arrastre, humo y vinagre ¿Qué convierte en mi traición? Ya no sabes Tu desnudo me ha hecho siempre vulnerable Que tus cientos de sirenas son culpables ¿Para qué voy a decirlo? Ya no sabes Lo que no sé si sabes es el dolor exato De tus palabras que no cumplo lo que dicen No quiero ni vencerlo Que sepas todo esto y sin embargo Que divierta verme bajo mal decirte Sería idiota creer Que me convuelve saber Que habrá envejezco cada tarde Buscando la manera de olvidarte ¿Para qué voy a decirlo? Ya no sabes Sería idiota creer Sería idiota creer Que te convuelve saber Que habrá envejezco cada tarde Buscando la manera de olvidarte No. ¿Para qué voy a decirlo? ¿Para qué voy a decirlo? ¿Para qué voy a decirlo? Si ya lo sabes Si ya lo sabes ¿Qué me tienes a tu antojo? Ya lo sabes Que te adoro como no he adorado a nadie Que mis lágrimas son sucias, son en balde Y me saben aguarras, humo y vinagre